El cáncer es la acumulación de mutaciones en nuestras células. Cuando una mutación ocurre en un lugar del DNA que no es relevante, pues no pasa nada. Pero si ocurre en un gen que es importante para la proliferación normal de nuestras células, y ocurre la mutación en ese gen, entonces el gen ya regula la proliferación de forma anormal. Y la acumulación de mutaciones poco a poco lleva al cáncer.